bueno pues esto son las cosas de qué tal amigos bienvenidos al canal por el alquimista hoy iberbox y don jon jon nos montamos a bordo de crack salazar y vamos a ir a un pueblecito de las alquiles se llama al macha no de cristóbal salazar sino de lo que significa crack salazar que es un tío que va por ahí por los pueblecitos y que vamos de paseo en un auto feo de estos llegamos al macha y a ver a quién entrevistamos creo que son unos viejecitos que están por ahí en un parque y seguro va a ser una entrevista mejor imposible y mira por donde paseando por al macha un entrañable pueblo de la azarquía malagueña qué le pasa está enfadado se ha levantado con mal pie este día a ver yo creo que conociendo a cristóbal como lo conocemos y a miguel yo creo que han llegado han hablado con ellos y han dicho le han dicho bueno pues vamos a preparar la cámara y os vamos a entrevistar no y ahora cuando ya ha cogido el micrófono porque hay confianza los otros dos como que están más en la esquina y están como más a paso de tiro pero el hombre de la boina que la ha pillado justo a la izquierda está el hombre diciendo me va a preguntar lo mismo de antes que te voy a contestar lo mismo que antes y a mí ya me tiene hoy hasta la boina por eso nunca me ha dicho eso para de un poquillo que lo veamos empieza el vídeo ahí ando por al macha un entrañable pueblo de la azarquía malagueña hace un día espléndido y aún estamos cuando ya estamos en primavera encontramos con uno de los chatos de vino yo de mayor quiero ser como el hombre del doblaje pero bueno ya estamos en primavera encontramos con unos vecinos que creemos creemos que son de almacias una almacias bueno seguro hombre yo creo que si no provincia de málaga eso y después de llamar descolocado ya no yo ya no sé quién ya me ha dejado y fui propio de almacias provincia de málaga ya no faltan duda a ver que soy de almacias provincia de bangerona y yo no me he enterado me te ha quedado un cara asustado diciendo espérate a ver que almacias soy esto me descoloca no descolocando me está colocado hay que muchos chatos de vino exactamente una cosa que le quería preguntar vamos a ver a partir de ahí veremos a ver lo que me pregunta no le ha preguntado ni el nombre pero el hombre ya está ahí ya está su picaz que se dice pero veremos a ver lo que me ha preguntado fíjate tú que hay un hombre que ya ha salido de plano que cada vez se ha ido sentando más en la esquina del banque de hecho no me voy porque daño pregunta al indicado y ese se quitará ya mismo de en medio el de la derecha un rayito de sol ahí luego ya cuando le de una milla más para arriba en la cabeza dice uu esto era mucho para mi veremos a ver como acaba la culpa este pueblo es muy antiguo es verdad caen un buen agua el pobrecillo de la majo antiguo que este si pero es otro interés jajaja bueno hasta apuntó no se lo va a decir a mi que coño me importan de al lado si estamos en este habrá uno en soria que es más antiguo también pero yo quiero este tío al más hasta el provincia de Machado este hombre tiene cara de llamarse Miguel yo lo voy a llamar Miguel hasta que le digan el nombre si te ha dado cuenta que para mandar allá a salazar y le ha metido el micrófono en la boca y estaba allí diciendo ay que no puedo no esa este hoy en día 25 años te voy a cumplir este hombre puede decir que ya cumplió 85 años yo no además ha ido pegando zato le ha preguntado por la paza si pegando zato de un lado al otro al otro a 85 años y no sabemos como ha sucedido y quiero decir que yo me he criado aquí yo he estado comprando paza y pasa con el carácter que se da aquí a la paza en ningún sitio en ningún sitio verdad también yo creo que donde hay buena paza hay buen vino o me equivoco bueno vino si también hay buen vino si pero vino el personal la cuestión es Jesús que vino de de paza no hace personal exactamente una cosa que le voy a decir ese buen vino si el cuerpo que tengo cuerpo de baile que está ahí partiendo tú sabes a quién me recuerdas ¿a quién? al de póster gay al indio ese que llevaba el sombrero el que iba todo de negro con las sondrisillas le falta el sombrero y vestido de negro pero la cara es la misma como usted es aquí legítimo yo creo que antes las calles y las carreteras no estaban tan bien como bueno eso sí eso es la caña estaba con borla usted recuerda cuando su niñez no pero la han hecho de apuntador al lado esto estaba con borla ha sido brutal ha sido brutal las calles estaban en pedra ¿cómo era? en pedra en pedra en pedra con bolas con bolas y se por si la primera vez no te había enterado reitero se rebalaban menos las bestias que con esto pero como en pedra con bolas ¿cómo? con bolitas con piedras con piedras una jacín con piedras ah una cosa que yo o nosotros hemos encontrado aquí es que hay no sé cómo decirle muchos recovecos hay otros pueblos que son digamos menos montañosos bueno 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 pues sí no y otra cosa si hubieran las máquinas que había hace ya 30 años esta parte para atrás pues no estuviera tan fuera hasta más allá ¿no? porque fuera pero como esto era a pico y pala eso a mano como como con el jugo de la frente y a pico y pala hay aquí una fiesta muy importante que todo el año nosotros hemos venido lajo blanco la fiesta de lajo blanco si, si, si yo creo que es único en la zarquía si, 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 si en la zarquía el hombre no le quiere ver hablar no, no, no el ajo blanco tú lo has probado buenísimo ahora que se repite un huevo por eso le haces la fiesta una vez al año te dura el sabor en la boca hasta el año siguiente pero que está bueno eso sabe este pueblo el ajo blanco no que digan a la gente de Vélez la gente del pueblo allá la gente na 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 si, si, si como diciendo como diciendo yo he probado a la blanco de Vélez hemos estado a la fiesta de por ahí sabe todo igual sabe todo lo mismo es eso de este pueblo legítimo de aquí eso lo he puesto a decir yo a carta capaz legítimo de aquí hasta ahora eso hay una señal si, si, si mira esto con la manita ya se la lía ahí ya se la lía no ahí bien el dedito con el hombre de Polterik bueno pues estas son las cosas de para que vaya a tomar por culo y ella a carta que va legítimo de aquí bueno pues estas son las cosas de yo creo que el de la esquinilla es el que manda y le ha dicho tú tú ya fuera y ahí está cristóbal como intentando salir del paso la cosa ya se le ha ido de las manos pero del imprevisto encontrarnos con estas buenas personas de estos pueblos que son sencillos amables ya no pero este hombre de la batilla tiene toda la cara de cómo era de curro y menes y el estudiante no le ha preguntado los nombres porque siempre suele decir pues este hombre se llama francisco no sé qué que es propio de la marcha no 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 así ha ido directamente del otro lado y eso venga entrevistame pero que sí que sí que te vayas a tu casa algún día iremos así discretamente al pueblecito de la marcha e intentaremos entrevistar a estas personas y es que el de la derecha no se ha muerto bueno se cayó rodando por la calle pero bueno interesante también curiosos personajes desde luego singulares en fin volvemos próximamente en el canal fue el alquimista sección crack salazar ha sido de los mejores este es uno de los mejores sobre todo el momento empujón ha sido ha sido mítico se va a hacer viral a partir de aquí seremos famosos y adinerados ciberbox donjonjon el alquimista adiós bye bye